¡Hola a todos, Beybladers! ¡Ya lo saben! Tremendo público solo para una batalla épica, por supuesto, representando a Team Elsa, Naitomea, Ronginuzu, véanlo, véanlo si no son igualitos. Y aunque no se parezcan, pero pues es la que estaba del otro lado, Fafnir con Anita vienen a la batalla. Con Anita. Oh, sí, una batalla que promete ser intensa, asistente, creo que sé a quién vas a elegir, así que me quedo con Naitomea. ¿Ah, no? 3, 2, 1, ¡ah! Se me olvidaba que a este no le absorba energía, asistente. Pero espera, ok, ok, calma, calma, quizás si lo giro para el otro lado sí te roba energía, ¿no? Podría pasar. Naitomea se ve tranquilo, está tentando el terreno, no sabe cómo pueda reaccionar, Dreamfarnir. ¡Ese golpe lo destruy! No pudo, asistente, y no pudo, no te sientas mal. ¿Qué pasó en la serie? No sé, no lo he visto, en la serie. Pero agárrate, porque seguro ya llegaron los spoilers allá abajo en los comentarios diciendo, ya le ganó, ¡lui! ¡Uy! ¡Ay, oye, está padre, está en el Proton Launcher o el Entry Launcher! Es lo mismo, de nueva cuenta, ¿qué pasa, asistente? Recuerda que esta vez giramos en el mismo sentido y yo soy tranquilo, tú eres agresiva, tú eres Ana, así toda descontrolada con sus poderes y yo soy más centrado y cantarín como, ¿cómo se llama Ana? ¡Ana! ¡Oh, sí! ¡Tenemos a las gemelas sanas! ¡Ana, Ana! ¿Quién? ¿Acaso explotarán? ¡Au! ¡Con todo y enza la que ya! ¡No! ¡Auch! ¡Oye, oye! ¡Tendremos que hacerlo de porteros ahí! ¿Mandé? ¡Lady! ¡Es más cómodo porque no me golpeo con este lacedor! ¡Está pequeño! ¡Lo siento para mí, ya despertó la bestia! ¡Ay, ay, 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 ay! Por eso las queremos más cerquita para que no se salgan y se enojen los bladers. ¡Va de nueva cuenta! ¡Veamos si puede que esta vez contra mí! ¡Ay, justo eso! ¡Justo eso era lo que esperaba que pasara! ¡No! ¡Sí lo saca! ¡Sí pudiste! Por segundos, por segundos lo lograste. ¡Oh, no! ¡Let it rip! ¡El avión no fue! ¡Eso, Ana! ¡Digo Elsa! ¡Es lo mismo! ¡Me salvaste! ¡Qué es lo importante! ¡La güera! ¡Me mató! ¡No! ¡Congelas una pared de hielo que no me haga salir! ¡Ah, pero tú eres del lado de Longinus! ¿Qué? ¡Auch! ¡Sí, parece lo mismo Longinus! O sea, va perdiendo y luego se repone. ¿Qué le pasa a este sujeto? ¡Es el sucesor del drago! ¡Le gusta hacerse el KUN! ¡Recuperar las batallas! ¡Uy! ¡Eso hace moverse en raza radicalmente a Fafnir! ¡Otra vida! ¡Tim Fafnir! ¿Qué pasa? ¡Tim Fafnir! ¡Eras indestructible! ¡Inderrotable! ¡Aquí te va! ¡Tremendo poder! ¡Casi se sale! ¡El Longinus se cae! ¡Y no lo logra! ¡Oh, vaya! ¡Mantente estable ahí en el centro! ¡No dejas que te golpee! ¡Ya se está! ¡Ya se le acabó el poder del licuado! ¡Tranquilo, Fafnir! ¡Nosotros nos echamos doble! ¡Triple huevo en el licuado! ¡Él solo le echó uno! ¡No podrá con nosotros! ¡Muéstrale el poder de los gases del licuado! ¿Qué? ¡Eh, jeje! ¡Eh, jeje! ¡Eh, jeje! ¡Let it spread! ¡Otra vez! ¡Ay, no, no! ¡Logró venir! ¡Ya me dolió! ¡Ay! ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Uy! ¡El peligro solamente está en los primeros instantes del combate! ¡Me siento poderoso al estar usando a Fafnir! ¡Nunca había usado a Fafnir, asistente! ¡Ah, no, no, no! ¡Ahí está, asistente! ¡Toma tu golpe y gana! ¡Ah, muy cerca! ¡Venga, último combate aquí, asistente! ¡Estoy cagando! ¡Let's spread! ¡Otra vez! ¡Aguántame, aguántame! ¡Sabes que lo difícil es lo primero, Fafnir! ¡Ay, no, no, no! ¡Viene el rojo! ¡Lo está utilizando, se lo copió a Baruto! ¡Pero no se le acabó la energía! ¡No pudo con eso! ¡Ahí está! Ya, en cierto, tranquilo, yo ya sé cuál es el resultado de este combate, Fafnir será el victorioso, es evidente, lo sé, es más, ya mejor me detengo porque sé que ya gané. ¡Venga, última, última! ¡Demuéstrame tu power! ¡Let it spread! ¡Ay, no! ¡Me está en serio! ¡Au! ¡Ay! ¡Se llevó a Ana! ¡Ay, no! ¡Ahora sí me destruyó! ¡Pero, pero! ¡Oh! ¡Bum! ¡No, esto me explota! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Tan fuerte el golpe que Woody llega de las estrellas! ¡Oh! ¡Bum! ¡Momento! ¡No, por Dios, Fafnir! ¡Épico! ¡Épico e ilegal por culpa de Ana! ¡Ya es un momento de... ¡Tenum chani! ¡Nita lava la tina! ¡Ok, ok, ok! ¡Elcita pone salsita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rayos son! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le... ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La rompte! ¡Ahora sí me la llevé de cajón! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Le eric... ¡Ya, perdón! ¡Sin golpear a ninguna princesa! ¡Ah, y les va Longinus! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, sí le descojó! ¡Oye, le saca bastante buen provecho a este estadio! ¡Este Longinus, eh! ¡Ay, ya! ¡Te rompías a rir, es que a lo mejor... ¡No lo sé! ¡Exacto! ¡Y yo cuando más hablo, es cuando más! ¡Pero, pero eso no es cierto! ¡Yo sé qué más sobrepasas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero fue por el hoyito! ¡Fatality! ¡No, pero esto fue por el hoyito! ¡El hoyito te estalló! ¡Es que está muy grande por el hoyito! ¡Muy bien! ¡Le ericé! ¡Tenme la cuenta, Fafnir, quiere salvar el estadio! ¡Oh, Longinus! ¡Ay, muy cerca! ¡Golazo! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Aplicó un gol ahí! ¡Pero todavía Fafnir no se da por vencido! ¡Fafnir tiene fanses! ¡Tiene un club que están llamados los Fafnirs! ¡Y los Fafnirs me van a tirar de piedras! ¡Porque estoy haciendo perder a su Fafnir! ¡Me tiemblo en la mano! ¡Me tiemblo en la mano! ¡Ah, no te está volteando así como... ¿Qué? ¿Cómo se pone? ¿Así? ¡Pues ando mal! ¡Perdón, no me había cuestionado! ¡Ah, ya está! ¡Toma! ¡Ah, sí! ¡Como que era yo el que estaba mal! ¡Toma! ¡Ah, tal vez sí era yo! ¡Oh, no! ¿Qué dice, asistente? ¡Te juro que iba a ganar! ¡Tenía Longinus que falló! ¡Tenía el poder ahí conmigo! ¡Así nada más! ¡O sea, ni se quiso mover! ¡Mi entero no se quiso! ¡Me despreció como dueño! ¡Longinus dijo este chavo! ¡No! ¡Ahí estás! ¡Coma esto! ¡Pero no vale! ¡Si me quiere! ¡Algo así! ¡Algo así, no! ¡Si me quiere salir por el mismo hoyo! ¡Ora qué! ¡Ahora quiere regresar conmigo! ¡Leri! ¡Ah, no! ¡Au! ¡Puede ser imposible! ¡Auch! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y tal cual! ¡Casi los desarmas! ¡Oye, oye! ¡Aquí la única que ha hecho Burster es tú, ¿no? ¡Ni te rías! ¡Está bien, Nelson! Última en el 0G Stadium, ¡Leri! ¡Famil! ¡Saca tu poder! ¡Soy free de la olla! ¡La olla donde Ana! ¡Dondelcita prepara la salsita! ¡La pone! ¡Ten un cambio! ¡Muy bien, Leri! ¡Qué pasará aquí! ¡No tienes oportunidad, Naitomea! ¡Te estrellarás contra la pared! ¡Y serás acabado y destruido! ¡De una no es por todas! ¡No hay oportunidad para ti, amigo mío! ¡Bueno, la verdad no eres mi amigo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Lo sentí cerca! ¡Naitomea! ¡Oh! ¡Ah, lo logré! ¡Lo sentí cerca! ¡Vi cómo se orilló! ¡No! ¡Leri! ¡Toma! ¡Ay! ¡Oh! 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 Se quedó pasmada, bro ¡Fad mir! ¡Ay, no! ¡Hasta se le quitaron las ganas de cantar! ¡Y el psycho! ¡Uh-huh! ¡No, que no! ¡Se vengo! ¡Tona! ¡Let's rip! ¡Longuinos, esto no volverá a pasarnos! ¡Oh! ¡Fad mir! Te dije que no volvería a pasarnos Sigo de pie parado en los pies Bueno, en mi driver Y que me mantiene firme Ante la adversidad Como ahora ¿Qué? 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 ¿Qué te ríes? Te lo estás pasando bien, ¿eh? Me da gusto, me da gusto El poder de Neptuno Veo a mi gato Te voy a hacer lo que olafe el calor ¡Ay, te va! ¡Bum! ¡Ah, andale! ¡Ay, no! Ahí está Ya Estoy tranquilo, asistente Aquí no pasa nada No pasa ni el camión Tú tranquila Todo está bien Solo observa cómo te destruyo, ¿ok? ¿Ok? Estoy observando ¡Oye, bate! ¿Mi concentrancia? No sé, yo creo que fue el poder de Ana y su canto ¡Ah, está loca! Lo golpean intensamente ¡Ay, no! Se destrozó bastante y cae A una de las trampas Muy bien, muy bien, asistente Te reconozco, eres buena Ya controlaste al ómnibus Vamos a intentar romper No ¡Bájamelo a mí! ¡Yo tengo el poder! Es muy raro usar a base Que no se mueven tanto, ¿sabes? ¿Mande? Finge que lo mismo es esto ¡No! ¡Yo no finjo nada! ¿Verdad? Estoy concentrado Tal vez estoy fingiendo estar concentrado Es que no se mueve, Fabnir O sea, te digo, ataca Pero no hace nada Solo se queda ahí parado Es Fabnir Venga, últimas dos De hecho, cuando lo comprobamos Pensé que iba a ser ¿De ataque? No, la verdad aguanta bastante ¡Bien! ¡Ale, Edith! ¡Brué! ¡Use todo mi poder! ¡Todo mi callo va ahí! ¡Mi callo, Ken! ¡Para que la... ¡No! ¡Esta tu callo, Ken! No, ese fue el callo del dedo Que se me hizo ¡Cállate el dedo! ¡Le... ¡Reeeee! ¡Oh, y el avión viene volando! ¡Pero mételo! ¡El peor ya aguanta el combate! ¡No vamos a hacer... ¡No! Es inevitable Es el nuevo emperador ¡Tonguinoso! Esperamos que les haya gustado El combate que vieron hoy Tristemente despedirnos Ha llegado el momento ¡Angi! Fafnir peleó Pero fue derrotado Longinus ganó Como siempre lo hace ¡La, la, 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 la! Y si hacemos un combate ¡Ven! ¡Vamos a ganar! Si Longinus combate A todos derrotará Longinus estás ahí ¡Asistente! ¡Qué bárbara! Tus Biblets se rifaron Pero Fafnir fue acabado Todos querían verlo Y aquí quedó ¡Marca! ¡Nos vemos, chicos! Muchas gracias por ver Este épico combate Y hasta el próximo video Bay Bladers ¿Qué quieres? ¡Bay Bladers! ¡Nos vemos, chicos! ¡Nos vemos, chicos! Toma esto ¡Ah, no! ¡Oh! Muchas gracias por comentar Y hasta la próxima